Nos damos cita en el hotel Atalaya para celebrar el aniversario de una asociación de San Pedro de Alcántara. Está aquí don Manuel Cardeña que nos va a hablar de ella porque ella es de ahí de San Pedro, la conoce, llevan ya creo que son 20 años, mejor él nos lo explica, buenos días. Buenos días, sí, hoy celebramos el 20 aniversario de la asociación sanpedreña, una asociación que intenta ayudar, asesorar y cuidar a las personas que tienen el problema del alcohol o el entorno familiar de ellos, llevan 20 años trabajando en esta difícil materia y la verdad que es un orgullo para los sanpedreños tener una asociación con esta trayectoria, con esta edad, con esta madurez ya y que la verdad que además de tener psicólogos y tener algunos técnicos principalmente sale delante por el corazón y el trabajo de sus voluntarios, yo creo que es importante en una época tan complicada como la que tenemos en la actualidad pues tener asociación de este tipo, compuesta por personas que se dedican a trabajar por los demás, compuesta que se dedican a entregar su tiempo por los demás. Yo estoy en la sede en un local municipal, en el mercado, en el mercado de San Pedro, en la parte de arriba, llevan ya bastantes años y ahí hacen sus terapias y la verdad que es un orgullo para tener el conjunto de asociaciones que tiene este municipio y en este caso la sanpedreña con 20 años trabajando, saliendo delante contra viento y marea y yo creo que es digno de admirar. Como consejero de Bienestar Social y de la consejería que tú diriges, ¿cuáles son las ayudas, en qué se le puede ayudar a esta asociación? ¿Qué es lo que necesita y qué ayuda le aporta el ayuntamiento? Bueno, ellos se benefician de la convocatoria de subvenciones nuestras del ayuntamiento anualmente, colabora también el OAL Marbella Solidaria con ellos, cediéndole técnicos y asesorándolos en la derivación de pacientes hacia otros centros local, también compartimos con ellos y ahora mismo, te comento, van a empezar una iniciativa muy novedosa que van a hacer diferentes actividades de prevención, terapias conjuntas de todas las asociaciones, programas de diferentes medios de comunicación, donde van a explicar los problemas y los peligros y los riesgos del alcohol. Yo creo que por parte del ayuntamiento se hace una labor importante y sobre todo lo que hemos conseguido es hacer equipo con ellos. Nosotros, la delegación y las asociaciones somos uno y trabajamos conjuntamente y lo que tiene el ayuntamiento es de ellos, evidentemente, y lo que ellos pueden aportar a otras asociaciones también lo ceden. Esa es la filosofía de trabajo que hemos marcado y la verdad que estamos muy contentos. ¿En la asociación de San Pedro, solamente de San Pedro, también derivan de Marbella o de la zona Jolindana? Depende, depende. La relación entre las cinco asociaciones que trabajan en materia de adicciones en el municipio es muy buena e independientemente de donde viva la persona que necesita ayuda, ellos muchas veces tratan a gente de Marbella para intentar que no se mueva en un sitio de su entorno, para ser discreto o independientemente también de San Pedro. Pero yo creo que ellos tienen una magnífica relación entre ellas mismas, ellas mismas se comunican y se traspasan o se pasan los usuarios o las alarmas que hay de diferentes peligros en materia de adicciones. Muchas gracias, Marbella, por sus palabras. Muchas gracias. Doña Carmen Jiménez Telles, la presidenta de esta asociación, que ya nos estaba hablando Manuel Cardeña, ella lleva tres años y nos va a hablar por su recorrido en la asociación, cómo ha ido la trayectoria, o es el aniversario, y bueno, pues buenos días, doña Carmen, ¿cómo está usted? Bien, ¿y usted? Buenos días, muy total. Me gustaría conocer un poquito más la trayectoria, desde que usted lleva la presidencia, que son tres años, pero bueno, me imagino que sabrá de los problemas y de las cosas que necesitáis desde hace mucho más tiempo, ¿no? Sí, yo llevo aquí nueve años, que vine por problemas de un familiar, que tenía problemas con el alcohol, y entonces, como me ha gustado muchísimo, pues me he quedado para ayudar a los que vienen, y pues nada, aquí ayudamos a todos los que vienen con problemas de alcohol y de droga, y estamos ahí para ayudar al que llega allí, para todo el que tenga problemas. ¿De vuestro equipo contáis con psicólogos? ¿Qué tipo de equipo es el que contáis hoy por hoy en la asociación? Tenemos psicólogos y médicos también si se necesita para algún tratamiento, porque hay personas que no lo pueden llevar por sí solas y se le ayuda con algún medicamento. Allí tenemos terapia los martes y los viernes, de ocho y media a diez, y cada vez vienen, tienen una acogida de unos meses primero, luego van a la terapia de veteranos, luego otra para los familiares, hay también mujeres enfermas también, alcohólicas, con problemas, y ahí vamos poco a poco aceptando el problema y haciendo el reflejo de espejo también, con terapias y monitores, y ahí vamos. Hay personas que se quedan, hay otros que creen que lo comprenden y se van, y hay otros que nos quedamos para ayudar. Todo el mundo admite el problema, la enfermedad, ser alcohólico, se asume, ¿cómo asumen el problema? ¿Realmente tienen que ayudar a los que lo asuman o ya llegan a la asociación con el problema? Normalmente no vienen con el problema asumido, vienen empujados bien por la mujer, bien por los hijos, bien por el trabajo que le han echado o un accidente que hayan tenido, durante el tiempo van aceptándolo, ya van viendo, como les he dicho, por la terapia de espejo, van viendo que a mí me pasa igual que el compañero, a mí me pasa igual que esto, y ya van aceptándolo, pero a lo primero no vienen normalmente aceptando el problema. Ahora también hay muchos problemas de drogas, de hachí, cocaína, lo que estoy diciendo, lo que es el aniversario, a la origen de las adicciones nuevas, el tratamiento de las adicciones nuevas, lo que le he dicho, la cocaína, el hachí, las bebidas energéticas, el internet, todas esas cosas vienen ahora con mucha adicción. Muchas cosas crean adicción. Ahora precisamente en la feria de Marbella, doña Carmen, ¿le gustaría dar algún consejo para los jóvenes que se despasan un poquito, con la alegría de que estamos en feria, algún consejo para ya los jovencitos que empiezan ya, que puede causarle, no todo, pero si alguno, igual, pues le debería este problema sin darse cuenta? Pues que yo estoy partidaria de divertirme, ¿no? Pero que beban, pero que no, como aquel que diga, ya no se divierten, porque ya se pasan, ya no están en donde tienen que estar, ya no pierden el control, como aquel dice. Pero no, tampoco, el tener un control siempre, tampoco se puede vivir así. Entonces, se puede beber, pero no perder los papeles, como se suele decir, ¿no? Es una cosa dicha de toda la vida, ¿no? Y es mi forma de pensar. Ahora, cuando ya es un problema, es cuando ya hay que verlo. Pero que a lo mejor al principio parece que no es un problema, pero al final crea un problema, porque yo, como digo, vine por un familiar y no bebía todos los días, eran bodas, comuniones y fiestas, o fines de semana, y a una edad ya le causa problemas. Bueno, esperemos que todo se conciencia en todas las personas, sobre todo la juventud, que no empiezan desde muy jovencitos, y esperemos que esto sirva también como una lesión y que vean que sí, que hay muchas personas metidas en este tema, ¿no, Doña Carmen? O sea, que lleváis una trayectoria muy grande, ayudando a muchas personas. Muchas gracias por sus palabras y por lo que hacéis. Gracias a vosotros por venir para que esto salga al exterior y demos cuenta de la labor que hacemos aquí. Gracias. Gracias. Doña Olga García ha venido desde Fuengirola, me dice, para dar la conferencia. Ella está especializada en estos temas, en problemas de adicción. Ella misma ahora nos lo va a explicar y me va a resumir un poquito de qué va a consistir esta conferencia. Buenos días, Olga. Hola, buenos días. Pues la verdad que estoy encantada porque me han invitado a participar en el Congreso y, bueno, pues voy a hablar sobre las adicciones psicológicas o comportamentales y su tratamiento, puesto que, bueno, pues la presidenta y demás, el título que le han puesto al Congreso es las nuevas adicciones. Entonces vamos a hablar un poquito y explicar, pues, que las adicciones normalmente a drogas, a sustancias psicoactivas, también van acompañadas de adicciones psicológicas o comportamentales, como pueden ser adicción a compras, adicción al sexo, adicción a las nuevas tecnologías. Entonces, explicar también cuáles son los síntomas determinantes y cuál es su tratamiento. Porque normalmente hay algún caso que se puede dar de alguna adicción psicológica solamente, pero normalmente ya digo que en el tratamiento tiene que ser un tratamiento integrado y tiene que trabajarse todo a la vez. Hablamos también de trastorno de conducta alimentaria. Entonces, como trabajamos es que al adicto a dichas adicciones se le aparta de dicha conducta, porque hay que entender que cualquier conducta normal o placentera es susceptible de desarrollar una adicción, con lo cual, pues hay que apartarlo de esa conducta para luego normalizarla. El problema es que con los trastornos de conducta alimentaria es más difícil porque la persona tiene que seguir comiendo. Un adicto al sexo tú lo apartas de tener relaciones sexuales durante un tiempo y luego trabajas con él, que las vaya teniendo poco a poco y encuentre una normalidad en esa conducta. Hablaremos también de adicciones raras, como adicción a comerse la tiza, adicciones a la cirugía estética, adicción al deporte y un poquito explicar todo el tratamiento. Claro, todo tiene que ver. Por ejemplo, los jóvenes, ¿a qué son más adictos? Quizás a la tecnología, los jóvenes, tanto chicos como chicas, ¿a qué, estadísticamente, a qué son más adictos? Pues sobre todo sí, a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, que además hay que tener mucho cuidado, porque, bueno, pues es importante que el ordenador esté en el salón, que los padres puedan vigilarlo, porque por ahí se van desarrollando eso, se van desarrollando conductas que no son sanas y hay un riesgo. Entonces, los adictos van anestesiando sus emociones, porque al final las adicciones son la enfermedad de las emociones, pues con todo este tipo de conductas. Tengo un vacío, pues voy y repito una conducta y me voy apartando de otro tipo de conductas más sanas o más normalizadas. Los jóvenes ahora practican menos deportes y están más metidos siempre con el ordenador, con los videojuegos, con el Facebook, con el Twitter, el Twenty. Me imagino que son tiempos también difíciles, porque al no ver el trabajo, pues también uno se refugia más en casa y se puede dar al alcohol o algunas adiciones. ¿Está ocurriendo más ahora en esta época en la cual la crisis afecta también lo que es el trabajo? O sea, qué duda cabe que sí, que eso es un síntoma también detonante. O sea, qué duda cabe que, claro, cuando yo tengo un malestar, la forma de no sentirlo puede ser realizando esa conducta de una forma repetida. Me evado de mi realidad y me meto en las redes sociales, utilizo un personaje y lo que se produce en el cerebro es un colocón. Se liberan endorfinas porque es una situación de euforia excitante y es como si uno consumiera una raya de cocaína. Y ahí es donde se crea un refuerzo positivo en el cerebro y eso es lo que hace que la persona vuelva a repetir esa conducta porque le saca de ese estado de, a lo mejor, de tristeza, de vacío existencial y ahí es lo que hay que trabajar. Sobre todo, yo siempre digo que la adicción es la enfermedad del alma, que hay que trabajar, que la persona aprenda a ser feliz, que tenga una buena autoestima y que se sienta a gusto consigo mismo y aprenda a manejar sus emociones. Así que, oye, que estar triste también es bueno y no pasa nada y que los problemas, poco a poco, si uno tiene intención, se solucionan. Olga, ha sido un placer hablar contigo. Realmente sí que nos gustaría un día invitarte al plató de televisión y que nos sigas hablando porque me imagino que hay tema para largo. Sí, sí, la verdad que sí. Además, acepto la invitación encantada. Gracias, Olga. Muchas gracias. Bueno, la verdad estoy un poco nerviosa porque no es la primera vez, pero esto, como siempre, es la primera vez. Yo, la verdad, me alegro muchísimo de que estéis aquí todos porque, la verdad, estar aquí tiene un gran trabajo esto y, entonces, pues, al veros aquí a todos y ver el salón casi lleno, pues, me siento muy bien y me alegro muchísimo de que estemos aquí. El aniversario es el 20 aniversario de nuestra asociación y, entonces, pues, buscamos un título y un tema y salió entre todos pensando en el origen y el tratamiento de las nuevas adicciones. Normalmente, las asociaciones se fundaron solo por adicción de alcohol. Ahora, la verdad, no nos vienen a la asociación adicciones de alcohol solo. Vienen también de otras drogas, de alcohol, de cocaína, de marihuana, de hachismo, creo que es lo mismo, pero... También vienen otras drogas, pastillas y otras cosas bastante variadas. Y también salen la bebida energética, el internet, el móvil, la comida, los juegos, otras cosas que, la verdad, antes no había. No había, pero había menos cantidades. Y, total, que, entonces, hay que ir preparándose y aceptando esta nueva moda que ha venido. Y, nada, estamos aquí para hablar sobre eso. La mesa la comparto con dos psicólogas. Ella es Olga García, que viene de un centro de Fugirola. Aquí también tiene varios problemas con este. Bastante, ¿no? Sí. Y nos va a hablar del tema, a su charla que es hoy, para hablarnos sobre eso. Ella es María Rosel, que viene de psicóloga de Alhama, y nos hablará mañana también del mismo problema. Vaya, se dedicará a otra... Siempre será distinta, no será igual. El Consejal de Bienestar Social, Manuel Caldeña, que yo, como persona, le agradezco muchísimo que esté aquí. Porque, la verdad, que es una persona que nos ayuda bastante dentro de lo que él puede. Y siempre está, a donde lo llamemos, a distancia de él. La verdad que su compañía me es muy grande. Muchísimas gracias por venir. Él es el secretario de la asociación, mi herido, Miguel Moya, que también me ha ayudado mucho. Y esto, la verdad, que me acompaña también muchísimo en estas cosas. Y él es el vicepresidente, Francisco Carretero, y también es vocal de la Federación Nadal. Y aquí, la verdad, que me siento bien, bastante bien. Gracias por venir y doy comienzo a este aniversario. Y bueno, gracias por venir y doy comienzo a este aniversario. ¿Qué pasa en la calle? Buenos días a todos. Yo creo que nadie puede tener más legitimidad para empezar y que queden inauguradas esta jornada, más que la presidenta. Y yo creo que cuando hablan, transmite esa verdad, esa legitimidad, y que lo que hace y lo que dice sale desde el corazón. Eso, evidentemente, nos llega a todos. Así que, Carmen, muchísimas gracias por invitarme. A todos los que componéis Sanpedreña, a todas las demás asociaciones. Para mí es un orgullo estar aquí esta mañana. Una asociación que conozco desde hace ya mucho tiempo, incluso antes de ser concejal de Vista Social. Con Antonio Grado, que lo veo, es una grande red de voluntariado, de la plataforma de voluntariado que se ha otorgado. Desde hace ya muchos años colaborando, intentando ayudar a vosotros. Y también deciros que en el año 2011, empecé mi embadura como concejal, después de la primera legislatura, que empecé el cargo de la delegación a la mitad. Empecé, el primer acto que hice como concejal en esta legislatura fue vuestro 19 aniversario en Mijas. Y yo creo que allí, pues, cargué la fila, ¿no? Después de dos años de trabajo con un nivel muy alto, el reconfortarme con vuestro cariño, con vuestro apoyo, la verdad es que me dio mucha moral para seguir trabajando y para seguir peleando por las materias sociales, ¿no? Yo voy a compartir con vosotros dos reflexiones, no sin antes, pues, saludar a las demás asociaciones, está Jesús de la cara, está Arana, no sé si veo alguno más, disculpadme si falta Arana, te voy a ir, Arándalo, te refieren, yo conozco a quien lo conozco, ¿no? Para eso está la presión, está bien, a mí me entiende que... Yo voy a compartir brevemente, después de saludos a todas y expresaros mi máxima admiración, dos reflexiones. La primera es que nos encontramos en una situación complicada, ya se encargan de decirnoslo día tras día con todos los telediarios, pero en la materia que nosotros tocamos es muy complicada, es una situación propensa a que la gente tire la toalla, a que las personas intenten arrojar su vida con una copa de alcohol y olvidarse de que se puede seguir adelante. Esa desesperación, yo creo, y con hipótesis, nos puede llevar a que tengamos a lo mejor algún repunte en las personas que se enganchan a cualquier tipo de adicción y nos vamos a encontrar en una situación en que, a lo mejor, y Dios no lo quiera, tenemos más demanda y menos recursos. Entonces, eso va a significar un esfuerzo importante por parte de todos nosotros. Yo creo que la filosofía que tenéis vosotros, todas las asociaciones de adicciones, a Pedreya también, de intentar poner encima de la mesa los recursos que tengan las diferentes asociaciones para que las demás asociaciones las compartan, es la única solución de afrontar lo que se nos puede vivir encima en materia de adicciones. Ya sabéis cómo están los recursos, ya sabemos cómo están las ayudas y, evidentemente, eso va a hacer un doblegar esfuerzo. Esa es la primera reflexión que quería compartir con vosotros, que, evidentemente, a la situación que nos vamos a enfrentar se le vence buscando la unidad y poniendo los recursos conjuntos encima de la mesa. Y, en segundo lugar, la segunda reflexión que les gustaría compartir con vosotros es que vuestro ejemplo es el que nos puede ayudar a salir de la crisis. No digo solamente a nivel de enfermos de adicciones o personas que tengan algún tipo de problema, sino que vuestro ejemplo de superación, de ponerle cara amable a los problemas, de ponerle corazón para salir de las sociedades difíciles. Vuestro ejemplo es el que debe transmitirse a una sociedad un poco pesimista, en la que estamos, un poco desilusionada, para salir de la crisis. Evidentemente, está la prima del riesgo y el tío del quinto, pero lo que tenemos que salir adelante somos nosotros. Y con vuestro ejemplo de superación, con vuestro ejemplo de salir adelante, de que los problemas se pueden dejar atrás, es el que tenemos que transmitir, compartir con la ciudadanía en general, con nuestro país en general, me atrevería a decir, siendo muy iniciosos, para que las cosas cambien. Yo estoy convencido de que si en vez de tantos programas donde se habla de una situación mala, de que nos vamos al fondo del pozo, se hablara de ejemplos como personas como vosotros, que han superado una situación muy difícil, junto con su familia, pues poniendo todo su empeño, estoy convencido de que la situación cambiaría radicalmente. Por eso yo quiero también pediros esta mañana que transmitáis ese optimismo y esa vitalidad que tenemos vosotros al enfrentar a los problemas, a la ciudadanía en general. Y ya termino porque me estoy enrayando mucho, pero como me siento tan a gusto en mi casa, yo aquí me suelto y hablo de lo que me sale del corazón. Deciros que me tenéis a vuestra disposición, que como decía, soy un ejemplo para todo, y termino inaugurando, aunque ya he inaugurado una persona que hoy tiene que inaugurar, que es la presidenta, esta jornada diciendo que cada vez que voy a un acto de una asociación de ediciones de este municipio, entro siendo una persona y salgo siendo mucho menos persona. Muchas gracias a todos. La placa es de la... Bueno, deciros que se abrió, explicaros, se abrió una votación entre todas las asociaciones del municipio. San Pedroella presentó la candidatura como ejemplo, como mejor voluntario de Antonio, y todas las asociaciones del término votaron y ganó a Antonio. O sea, que no es... Que se lo da bien, porque yo creo que es Antonio. Pero que todas las asociaciones valoran el trabajo de Antonio, que como decía, lo decíamos anteriormente en La Puerta, que no se ha desvinculado ni un minuto de su asociación y es un ejemplo para todos. Así que Antonio, te agradezco. Bueno, yo me llamo Antonio y soy alcohólico. Fierro que son las cosas. ¿Ustedes creen que yo me merezco este premio? ¡Sí! Soy ustedes. Ustedes son lo que había hecho otra nueva persona de mí. Ustedes, ¿verdad? Porque yo, en el año 84, nadie daba nada por mí. Y hoy, no he debido. Si Dios quiere, y yo, voy por los 29 años. Pero yo no me merezco nada. Soy ustedes, que habéis estado siempre conmigo. Yo siempre lo diré. Un alcohólico solo, no es nadie. Un alcohólico, con sus alcohólicos, es un buen alcohólico. Yo no me quisiera ir aquí sin decir una cosa que lo he dicho ya muchas veces. Yo estaba ya cansado, pero no de estar conmigo alcohólico, sino referente al papeleo, que era el que a mí me machacaba. Pero he tenido una gran suerte. Tengo a Miguel Moya, que es medio raro. De Maricarmen, ¿qué te voy a decir? Pesadilla, pesadilla, pero ella quiere eso. Y yo, me voy a matar, ¿eh? Porque es que cada vez que voy a visitar esto, me sorprendeis. Y yo, sigo diciendo, como digo siempre, vamos a ser felices, porque hemos dejado de beber. Y nunca pidiendo nada a cambio. Que éramos nosotros y que somos ahora. Así que, por lo tanto, no pedís nada. Solamente una cosa. Dar lo que le dieron a ustedes. ¿Qué nos dieron? La vida. Yo sé que el 4 de Ferreros de los Cheiros, el 4, entró un Antonio en área de Málaga y salió otro Antonio. El que hoy tenéis aquí. Con unos cuantos años encima. Pero sigo con ustedes. Y os quiero a todos. ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos, Antonio! "- www. ¡Vamos, Antonio!